Y ahora vamos, es el turno de Mimí. Sí, es el turno de Mimí. Oye, ¿nos cuentas si se enamoró de un fan? Vamos a verlo. Vamos a ver a Mimí. Escuchadla. Nací en una familia de dos jovencillos. Mis papás estaban muy chiquitos. Venían de Monterrey. Mi mamá de Villa de Guadalupe, mi papá de Villa de Santiago. Se vienen a México ya como cantantes, porque ellos cantaban desde muy jovencitos. Y se vienen a hacer carrera acá. Mi mamá con la abuelita, con los abuelitos, y mi papá solo. Se conocen en Monterrey. Vienen acá a México. Mi papá dijo, a esta no la suelte, que mi mamá tenía 20 años, que la casa. Que la agarra y que la casa. Yo nací unos años después. Hija única. Mis papás, digo, en un principio, antes de que nacieran mis hermanos, que nacieron un año, mi hermano nació un año después que yo, y mi hermano un año después. Pero de entrada, mis papás, pues, muy musicales. Entonces, yo nací en el seno de una familia de música. Yo desde que me acuerdo, en mi casa hay música. Entonces, me acuerdo perfecto que antes de empezar a hablar, formalmente, yo hablaba y cantaba al mismo tiempo. La primera grabación que yo tengo cantando, tenía yo dos años, dos meses, y estoy cantando La Leti Lala, La Retirada de José Alfredo Jiménez. Entonces, mi primer sueldo me lo dio José Alfredo Jiménez a mis dos años. Me dio 100 pesos porque lloraba de que una niña de dos años cantaba La Retirada. Era sencillo, siempre es bastante sencilla, pero les iba muy bien, lo que pasa es que nunca estaba. Entonces, si a mí me dices cuál era mi perspectiva del ambiente artístico cuando yo estaba chica, era por nada de este mundo quiero yo ser artista, porque yo no quiero dejar a mis hijos. Entonces, éramos los tres solitos, con mis abuelitos que llegaban a cuidarnos, nunca nos faltó amor, pero no estaban. Yo canto desde chiquita, entonces a mi mamá siempre le dijeron, desde que estaba yo muy chiquita, ¿por qué no la metes a teatro? Dijo que no. ¿Por qué no graba un disco? Dijo que no. La verdad, yo era una estupendísima cantante, mi hermano y yo, guau, hacíamos voces y armonías desde chiquititos. Y cuando tenía yo 17 años, 16 años, 17 años, estaba yo en la prepa, y me llaman para cantar, yo cantaba, ya sabes, eso sí, no quería ser artista, y mis papás no me lo permitían, pero yo cantaba donde me pusieron. Mis papás arrancaron su carrera en Televisa, con el señor Azcárraga Vidaurreta, y tenían un programa que se llamaba Impactos Musicales Cuervo, donde mis papás eran los conductores, y era como si estuvieran en una sala de su casa, invitaban artistas, y por ahí pasó, desde Pedro Vargas, hasta Lola Beltrán, todos. Entonces ahí de repente salíamos chiquitos, entonces cantábamos con ellos, pero nunca a nivel profesional. Me meten de contrabando a la universidad, al Festival de Música, y que gano el festival. Obviamente cuando se dan cuenta que yo no estoy estudiando en la... me descalifican, pero a mí me valió borro, ya había ganado. Y entonces me acuerdo que llegó un chavo y me dijo, estamos haciendo un casting para un programa de televisión, en Televisa. ¿Te interesa? Y yo, ay, claro que no, yo estoy haciendo la prepa, yo quiero terminar de estudiar, y luego quiero estudiar una carrera. Bueno, pues si te interesa, no sé qué, se llama Memo Buschot. Y estaba, pues como grupo musical, estaba timbiriche, la realidad es que no había mucho, y todos los demás, pues Lucerito y Luis Miguel, los que estaban en ese momento, eran como que muy formales, entonces la onda era hacer un programa más relajado de puras niñas. Llegamos al salón de belleza, a esta chiquilla, yo creo que le puede quedar muy bien el rubio, y a esta le voy a no sé qué, y a esta le voy a parar los pelitos. Y a la hora que escuchabas la música con esa imagen, si fue de... ¡Aleluya! ¡Qué cosa más buena! El primer cuento te lo dejo, si Alfredo Pineda se está padre. ¡Qué gran amor! Fíjate que Lili es una extraordinaria persona, yo tengo el placer, el gusto de conocerla, desde hace muchos, muchos años, cuando salí con Ilse, vamos a salir con Ilse, que también le mandamos saludos, pero hace muchos años, y ella es lindísima persona, su familia también. Oye, además de los grupos más famosos de México, la verdad. Y ella escribió muchas de las canciones de Flas, por eso no se puede perder lo que sigue, porque vienen cosas muy interesantes de su vida, la verdad que le han marcado mucho eso. ¿De cuando se peleó con Ivonne? El día de mañana. Oye, vamos a tener toda la semana, obviamente, este Ami, y your next baby love. ¡Oh! ¡Tú sí! ¡Ah, tú sí! ¡No me hagas de vista! ¿Qué vas a decir? ¡Ahí es donde reaparece Juanga! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Ahí es donde reaparece Juanga! ¡Vaya apuntando su dinero! Yo sí estoy ahorrando porque... Yo sí te creo. Pídele, Juanga, mándeme las campechanas que me manda siempre, porque no me gustan otras más que las tuyas. Me voy a traer presa personalmente, por eso no me mandaba. Oye, ¿por qué no me mandaba? Porque sales con nosotros. ¡Támos camioncito! Vive hoy, 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 ríe hoy, 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 canta hoy, 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 porque vida solo hay una. Vive hoy, 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 sueña hoy, 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 baila hoy, 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 mueve rico tu cintura.